Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Estoy creciendo en gracia y en sabiduría para mi Señor. Hola, hola mi Príncipe y Princesa de Jesús. Me alegra iniciar este hermoso miércoles contigo. En este día, levántate, anímate y sonríe. Al lado de Cristo Jesús, vencerás cualquier obstáculo. Te saluda tu amiga linda. ¿Y ahora están listos para otra gran aventura? Pues vamos a jugar. La historia se titula... ¿Qué significa yugo en la Biblia? El versículo para hoy se encuentra en Levítico 26.13. Dice así... Yo soy el Señor su Dios que los sacó de Egipto para que no siguieran siendo esclavos de ellos. Yo rompí el yugo que pesaba sobre ustedes y los hice andar con la frente en alto. ¿Hay algo que te preocupa hoy? ¿Una tarea? ¿Un examen? Quizás estás enfermo o tienes que hacer un viaje. Las preocupaciones son como una carga pesada que llevamos encima de nosotros y que no nos permite mirar al cielo ni disfrutar de las bendiciones que Jesús nos da. Jesús compara esa carga pesada con un yugo. ¿Sabes qué es un yugo? Antiguamente los agricultores araban el campo con bueyes pues no existían las máquinas. Para que los bueyes no se separaran, se los unía con un instrumento de madera por el cuello que iba sujeto al carro o el timón del arado para que tiraran de él. Pero el yugo también era usado para amarrar las manos y el cuello de los esclavos. Jesús nos invita a dejar esas preocupaciones que nos pesan y que nos esclavizan para descansar junto a él. Hay gente que no conoce a Jesús y vive siempre preocupada, pero si crees en Jesús como tu salvador, no debes estar preocupado por nada. Porque Jesús promete quitarnos todas esas cargas. ¿Qué tienes que hacer? La Biblia dice que cuando estés preocupado, habla con Jesús. Cuéntale tus problemas y preocupaciones y sentirás paz. Él cuida de ti, por eso no necesitas preocuparte de nada. Cuéntale a Jesús todas tus preocupaciones hoy. Seguro te sentirás mucho mejor. Querido Jesús, en este día llevamos todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones a ti. Hoy quiero pedirte por cada uno de mis niños y mis niñas, por sus familias. Si hay algo que le está preocupando, angustiando, Señor, toca sus vidas, sus corazones y que vayamos a ti, que tú eres nuestra roca, nuestro salvador y confiemos en ti completamente, porque tú harás posible todo. Acompáñanos en este día y, Señor, queremos aferrarnos a tus promesas, que tú estás con nosotros siempre. Te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y Amén. Que tengas un lindo día con Cristo Jesús. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!